Después de conocer la decisión que hizo el Instituto Agustín Codazzi sobre Belén de Bajirá, que aparece en el mapa del Chocó, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez afirmó que es desconcertante la decisión para todos los antioqueños. El mandatario local dijo que no hubo respeto por Antioquia, debido a que el informe salió en una página web y no se le notificó a las partes. Federico Gutiérrez dice que en este proceso no hay ganador, sino que todos son perdedores, en especial los habitantes del corregimiento en disputa. Es desconcertante para los antioqueños que corrieron la cerca, que esto no tiene solo implicaciones políticas, sino también económicas para quienes viven en Belén de Bajirá. La mayoría de las personas se consideran que son de Antioquia. Insistir en que se tomen todas las acciones legales para recuperar este territorio, manifestó el alcalde. Gutiérrez señaló que más allá del color político o los ideales, debe primar la defensa de un territorio y, por tal motivo, acompañará la iniciativa de una consulta popular, como lo planteó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Claro que vamos a colaborar. Mire, aquí hay un tema muy importante. Aquí no importa hoy el color político. Aquí lo que estamos defendiendo es un territorio que hace parte de Antioquia. Nosotros convocamos a unirnos en un propósito y, frente al tema de las firmas, yo también firmaré. Concluyó. De esta manera, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia unirán esfuerzos para luchar y defender la soberanía del departamento. Gracias. Gracias.